Saludos compañeros de la comarca Nobebuclé, de las áreas Codri, Nedri y Nutri. Los voceros generales de la huelga del 2017, ratificados en la asamblea de docentes, en su momento nos comparecimos hoy con una importante reunión con la ministra Maruja Gorday de Villalobos, donde fuimos invitados formalmente a la mesa interministerial de alto nivel, donde compareceremos para que se cumpla formalmente el acuerdo de finalización de huelga en pro y el mejoramiento de la educación panameña en las áreas de difícil condición laboral, en donde esperamos ser escuchados, formar parte de los cambios y mejorar nuestros sistemas de educabilidad y de condiciones laborales del docente panameña. Los docentes de áreas de difícil condición laboral seguimos trabajando en condiciones precarias. Las escuelas rancho persisten, los caminos son intransitables, la movilización vía aérea para los compañeros de regiones más apartadas aún no ha sido consensuada en un decreto de entradas y salidas, por lo que hacemos un llamado a las autoridades a que se respeten los acuerdos del 2017. Desde junio de 2017 estamos en esta lucha. Esperamos que este nuevo gobierno no sea como el gobierno de Varela, que solo era promesa y no cumplía los acuerdos. Recordamos, compañeros, que estamos apostando a la negociación colectiva en donde las autoridades e instituciones tomen la responsabilidad de apoyar el cumplimiento de los acuerdos de finalización de huelga. Invitamos a las instituciones como el SINAPROC, el MINSA, el MOB, entre otras, a que nos den el apoyo para este cumplimiento. Invitamos a todos los compañeros a las próximas asambleas pedagógicas en donde rendiremos el informe más detallado de dichas reuniones. Para el cumplimiento de los acuerdos de finalización de huelga, debemos garantizar que ello quede plasmado en un instrumento jurídico que haga que cada gobierno que venga tenga que ceñirse al mismo. Esto lo intentamos hacer con el gobierno pasado, con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, sin embargo, no se logró. Pero esperamos que este año sí haya la disposición. Si ello no ocurre, es decir, si este gobierno insiste en el incumplimiento de los acuerdos y actúa de la misma manera en que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela actuó, tendremos que tomar medidas legales correspondientes para que de una vez por todas el gobierno cumpla con los acuerdos que pactan. Queda evidenciado que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela incumplió con lo pactado ya en la normativa. Recordemos que el Estado es el empleador de los docentes y estos, como sus trabajadores, tienen derecho a el cumplimiento o la garantía de lo que está establecido dentro de la normativa laboral que les corresponde. Por ejemplo, en el caso de la empresa privada, se llega a un proceso de negociación, se firman unos pactos y ellos son cumplidos. Una vez termina la negociación. En este caso, no hay forma en que se pueda exigir a las instituciones públicas el cumplimiento de los acuerdos producto de negociaciones colectivas. Un docente más, ni un estudiante más. ¡Basta ya! Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.